El Gobierno del Estado no tiene conocimiento sobre la supuesta detención del alcalde de Aguililla, Jesús Cruz Valencia, afirmó el encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera Garibay, quien dijo que no tiene ninguna notificación oficial y esperarán hasta que la ministerial les confirme la información. El secretario de Educación en el Estado, Jesús Sierra Arias, señaló que es respetuoso de las otras dependencias de gobierno que llevan a cabo el cumplimiento de sus atribuciones luego de que la PGJE girara 109 órdenes de aprehensión contra normalistas y la detención de un estudiante de Cherán. En sesión solemne, la 72ª Legislatura entregó por segunda ocasión la medalla al mérito docente a Marta Ester Castro Marín como decisión unánime de la Comisión de Educación que evaluó la trayectoria de la profesora. La trayectoria de la maestra Eréndira Quiroz Serrato, quien desde hace 57 años se dedica la labor educativa en la Escuela Primaria David G. Berlanga de Morelia, fue reconocida por profesores, alumnos y autoridades educativas encabezadas por el secretario de Educación Jesús Sierra con la develación de una placa en su honor. El líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan José Ortega Madrigal, informó que apoyarán jurídicamente a los normalistas contra quienes se giraron órdenes de aprehensión, así como al estudiante Eduardo Reyes, quien ya se encuentra detenido en el Cerezo Mil Cumbres. Israel Zarzosa, exparticipante e integrante del equipo Bisbal en Voz México 3, se presentó en el escenario del Teatro del Pueblo de la Expoferia Michoacán 2014 como parte de las sorpresas que presentó el intérprete de bulería que llegó por primera ocasión a Morelia ante un foro que respondió bien ante la presencia de ambas estrellas. Un grupo armado ejecutó a balazos un líder de taxistas y a su hijo en Paracho mientras realizaban tareas de limpieza en un terreno ubicado en la calle Prolongación de Tecos del Fraccionamiento Pamaturi de esa población.